Es el momento preciso que una familia de la comunidad Huiscoyol del Cantón Anchico en San Miguel es evacuada porque se encontraba en peligro luego que se desbordara el río Anchico y dejara varias viviendas inundadas y sus pertenencias casi las perdieron por completo. Las 11 de la noche aquí, pero sí, ya cuando se entró el agua ya eran como las 4 de la madrugada. ¿Cuánto? ¿Face un metro? Un metro de agua, sí. ¿Las pertenencias algunas las pudieron salvar y otras? Sí, unas y todas, las camas están mojadas. ¿Qué más perdieron ustedes? No, pues, lo material son las camas y el daño que están afuera de los solares. La Protección Civil Municipal de San Miguel, que encabeza la comuna, cuerpos de socorro y fuerza armada, se encargaron de ayudar a estas familias para que salieran del peligro, ya que el agua había avanzado más de un metro de altura y las calles estaban intransitables. A 06 de la mañana que recibimos el llamado, pues nos hicimos presentes y trabajamos en coordinación con lo personal del ejército en evacuar algunas familias que estaban en un lugar donde le llaman La Línea. Es uno de los lugares donde más, más peligro corría en las familias y entonces se ubicaron algunas y se pudieron sacar a tiempo. ¿Cuántas familias se han evacuado? En familia serían como unas cuatro, porque son como 29 adultos y unos ocho niños. Las familias afectadas fueron llevadas a un albergue habilitado en el caserío Huiz Coyol, siempre en la misma comunidad. Podemos contabilizar, tuvimos una fuerte cantidad de viviendas que han salido totalmente inundadas por el río, pero de igual manera nosotros en las próximas horas vamos a hacer un censo de cuántas viviendas fueron las que han salido prácticamente afectadas. ¿A qué familia se inicia albergue? Por el momento estamos contando con, bueno, hace unos cinco minutos me estaban informando que teníamos 12 familias que ya están albergadas. El alcalde Pereira dijo que se estaba trabajando para que la Comisión de Protección Civil llevara alimentos a estas personas que se vieron afectadas por las inundaciones. Con imágenes de Pedro Guardado, Fidel Hernández, Noticiero TVM.